Sabemos que la situación es muy difícil para ustedes y que estás haciendo un verdadero esfuerzo por hablar de este tema y esperemos conseguir los objetivos que buscamos con estas entrevistas. Marina, cuéntanos, ¿cómo está tu hija? ¿Cómo así comenzó esta enfermedad y qué es lo que ella necesita? Bueno, quisiera agradecerles también una vez más por permitirnos llegar a todos sus oyentes, televidentes, ¿no? Bueno, sí, mi niña ahorita actualmente se encuentra en una quimio de rescate, ¿no? Como nos dice el médico, nos informa porque ella tiene que recibir una inmunoterapia. La inmunoterapia, lamentablemente, es muy costosa. Tenemos que viajar a España, a Barcelona para poder recibirla. Pues sí, estamos en esta lucha, ¿no? De buscar y estamos tocando puertas por todos lados para poder llegar y alcanzar nuestro objetivo, en realidad, ¿no? El monto es muy, muy, muy elevado. En realidad son 250 mil euros que no cualquier persona los puede tener, creo yo, ¿no? Y entonces estamos, bueno, pues buscando por todos lados los medios para poder obtener, lograr juntar este dinero y poder viajar lo más pronto posible. No hay forma, no ha posible, porque tu hija tiene salud, ¿no es cierto? Ustedes son asegurados. ¿No hay forma de que salud pueda ayudarlos con los convenios internacionales que tiene? Mira, en realidad he escuchado esto de los convenios, pero no sé qué tan cierto sea que ahorita este año o en estos tiempos estén saliendo estos convenios, no sé si por pandemia o no sé, pero si en realidad eso existirá, porque nosotros no, nos han comentado todos, pero nadie nos ha confirmado en realidad al 100%. Sé por allí que en España, el Perú debe mucha plata, es por eso es que no reciben así nada más a todos los pacientes, ¿no? O sea, ustedes tienen que asegurarle, asegurar que tienen el dinero para solventar este tratamiento. Sí, eso sí, es así, nosotros depositamos ese dinero y nosotros podemos viajar automáticamente, ¿no? Ustedes están haciendo campañas, están haciendo colectas. Sí, estamos por todos lados en realidad, nosotros somos de Chiclayo, la gente de Chiclayo nos está ayudando bastante, ¿para qué? Pero en realidad que la meta es muy alta, ¿no? Pero es que estamos buscando por todos los medios televisivos, radiales, por las redes sociales. ¿Ha logrado juntar algo? En realidad sí, sí nos están ayudando y muchas gracias, de repente agradecer por este medio también a todas las personas que nos están apoyando, ¿no? Este, con cada granito de arena en realidad, ¿no? Todo en estos momentos suma, ¿no? Este, y invitarlos a que de repente sigan compartiendo, a que nos sigan aportando. Bueno, por supuesto que sí. Tú tienes un número telefónico, lo puedo dar al aire para que se comuniquen contigo, tal vez empresarios. ¿Es el 936-756-941? Así es, ese es el número. No, lo repito, 936-756-941. Comunicarse contigo, tú tienes cuentas en el Banco de la Nación, en el BCP, en el BBVA, en el Interbank, todas estas cuentas para ayudar a tu hija. Pero, además, sí, las aplicaciones también de Plin, Luquita, YAPE, todas esas cositas. Todas las aplicaciones también las tienen para poder ayudar a tu pequeña, que en este momento, ¿cómo se encuentra ella? Bueno, ella ahorita está en quimioterapia, ¿no? Está, como nos dice el médico, recibe ese tratamiento de rescate, que son muy pocas las probabilidades de que ella le pueda hacer efecto, porque esta enfermedad es muy agresiva, ¿no? Como ella ya ha recibido un tratamiento muy fuerte, entonces, como que esto no solamente es como para que la enfermedad calme, como se dice, ¿no? Pueda estar tranquila ella. Ella sí, todas las semanas se ha encontrado en quimioterapias y estamos esperando, ¿no? Que termine ese tratamiento. Bueno, todos sabemos que las gimioterapias son tratamientos muy fuertes, ¿no? Para un adulto, imagínese, pues, para un niño. Sí. ¿No le lograron comunicarse contigo la red Almenara? Personas de la red Almenara se comunicaron contigo porque nosotros conversamos con la salud. Sí, sí me llamaron, pero solamente para pedirme el DNI de mi niña, me preguntaron cuántas atenciones tuvo y no, nada más. Claro, porque ustedes la llevaron a salud, pero viendo la situación en la que se vivía en los hospitales de salud, decidieron llevarla a clínicas porque ella tenía un seguro oncológico, ¿verdad? Claro, en realidad nosotros fuimos derivados del almanzor hacia acá, a la Almenara, y en realidad el médico así solamente nos dijo de que ya no podía hacer nada por la niña, que el cáncer estaba muy avanzado y que le llevemos para que le demos calidad de vida solamente, ¿no? Yo creo que como cualquier padre, madre desesperada o padres desesperados, buscamos una segunda opinión, ¿no? Y gracias a Dios mi hija, pues, estuvo este seguro oncológico, ¿no? Que ha sido de cierta forma una bendición porque ella se ha venido tratando por este seguro. Lamentablemente, pues, no cubre todo este, el seguro no cubre lo que es parte fuera del exterior, todo aquí en el Perú nos está cubriendo, ¿no? Claro, pero esta enfermedad no tiene el tratamiento que necesitaría tu hija, no lo tiene acá en el país y por eso necesitamos unirnos. Ahora, había otra denuncia, habían personas, me dijeron, me dieron esta información de que habían personas que estaban utilizando la foto de tu hija para pedir dinero con otras cuentas. Así es, señorita, es algo indignante. No, totalmente. No sé cómo se creen, cómo, cómo, cómo este tipo de gente, yo sé que existen, pero están que se aprovechan del dolor ajeno, en realidad, para poder lucrarse ellos. Sí, fue por un canal local de Chimbote, nos dimos cuenta por unas personas que nos están también apoyando de ese lado, ¿no? Y nos dimos cuenta, en realidad, pues, se pudo dar con la persona. Mi esposo hizo la denuncia, llamamos al local, al canal, ¿no?, de local. Ellos dicen que solamente comparten porque siempre ayudan. Entonces, pero, ¿dónde está? Le digo, o sea, si bien es cierto, sí estamos nosotros juntando, pero esas no son nuestras cuentas. Mi niña no se llama así, no tiene esa edad. Y ahí le habían puesto la eusemia y habían cogido las fotos de mi niña. Y, bueno, se le hizo el reclamo, que sí, que disculpen nada más, que lo van a borrar, lo borraron, ¿no? Pero, o sea, sí, sí, sí estamos buscando apoyo, pero todas las empresas y canales locales, todos los medios, este, radios también, nos confirman antes, ¿no? Claro, no tiene que ser. Y por eso yo he dado tu número telefónico para que hablen directamente contigo y tú puedas confirmarle por qué día pueden hacer estas donaciones. Y esperemos que las empresas se pongan la mano en el corazón, ¿no? Y puedan ayudar a esta niña. Pero, además, esperemos que Salud pueda hacer uso de sus convenios internacionales para dar una solución a esta niña. No solamente que llamen a pedir el DNI, que hagan algo, por favor, de una vez, ahorita, ya, hoy día mismo. Y que la policía ubique a este sujeto que está tratando de lucrar con el dolor de otra familia, que ubique a este sujeto y que lo sancione, que lo metan a la cárcel. Porque no puede ser que exista personas así, que cojan la foto de una niña enferma para lucrar, para pedir dinero. No puede ser que suceda esto. Marina, te mandamos desde aquí un abrazo fuerte. Vamos a continuar con tu caso hasta que se pueda ayudar a tu pequeña. Muchas gracias, señorita. De verdad, gracias. Invitarlos, por favor, a que puedan difundir por todas las redes sociales o, de repente, por todos los medios para poder llegar a nuestro objetivo. Que eso es lo que nosotros más deseamos. Gracias por permitirnos una vez más poder salir en este caso al aire en su programa. No, Marina, lo vamos a seguir haciendo. Un abrazo a tu esposo y, por supuesto, para tu pequeña.